Como ya sabemos se acercan las navidades y también el nuevo año 2023 Pero a muchos usuarios de Playstation que todavía no han podido adquirir una Playstation 4 o una Playstation 5 Les surge un gran dilema ¿Qué consola deben elegir? Para eso hay que preguntarse muchas cosas ya que cada usuario es distinto y los hábitos a la hora de jugar no son los mismos Así que quédate al final de este vídeo porque vamos a hablar detalladamente Si merece la pena comprarse una Playstation 4 en 2023 o esperar y comprar una Playstation 5 Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? En el día de hoy les traigo un vídeo guapísimo porque en el día de hoy chicos vamos a hablar parte por parte Y vamos a empezar por el tema del precio Llevamos con el primer punto porque en mi opinión si vale la pena comprar una Playstation 4 en 2023 Porque su precio es bastante asequible Actualmente las venden semi nuevas solamente ya que como muchos de ustedes saben dejaron de fabricarse Vale, Sony dejó de fabricar las consolas Playstation 4 Al principio dijeron que las de 500 GB iban a fabricarse solamente Pero ahora tampoco es que ya fabrican ellas porque no las venden nuevas Al menos aquí en España Y bueno y eso hace que el precio pues no sea tan caro Incluso las puedes pillar en oferta Ofertas como en tiendas game de España con packs muy variados de grandes juegos y comandos adicionales Por ejemplo te pongo en pantalla un pack de la Playstation 4 Slim de creo que es 500 GB Con videojuegos, ¿vale? El videojuego como The Last of Us Parte 2 y el Marvel Spider También hay que decir que la Playstation 4 pues bueno Si la adquieres de 500 GB tengo que decirte que vas a tener que tarde o temprano Comprarte pues un disco duro externo de almacenamiento Porque te vas a quedar 100 GB Y 500 GB es bastante poco Con solo decirte que el Warzone pesa unos 100 o 110 GB Y el nuevísimo God of War Ragnarok te pesa también alrededor de unos 100 GB Así que en mi opinión sí que vale la pena Ya que el precio es bastante asequible para hacerse en estas navidades o en el año que viene Eso sí, no vayas a por precios delácticos Y comprar una Playstation 4 nueva por un vendedor de terceros Que te puede llegar a ofrecer 1000 euros por una Playstation 4 Pro Como en esta que ves aquí de Amazon Y bueno chicos vamos por el punto número 2 Hablemos ahora del catálogo de videojuegos Hay que decir de que el catálogo de videojuegos es inmenso Es grandísimo, es maravillosa Hay cientos y cientos de grandes títulos para disfrutar en la consola Playstation 4 Dando juegos free to play, juegos exclusivos, AAA Muchísimos juegos con los que se puede pasar horas y horas Y nunca te vas a aburrir porque son inmensos Y la verdad no creo que haga mucha falta que hable de ellos Y bueno por nombrarte algunos te puedo nombrar por ejemplo Juegos que ya seguro que conoces como God of War Marvel Spider-Man que también viene el 2 Pero este ya no va a salir en Playstation 4 Ojo, la saga de Uncharted Horizon, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West El Death Stranding, Red Dead Redemption 2, menudo juego, menuda joya El GTA V, el FIFA, etc, etc El The Order 1776 o 1886 Ese no te lo voy a recomendar porque es como ver una película interactiva Además, ojito, ojito a dar creen porque hay títulos que saldrán en 2023 también Para Playstation 4, como no Como el Resident Evil 4 Remake o el Hogwarts Legacy Un juego que la verdad está siendo muy hypeado Que los fans de Harry Potter están deseando que salga ya Y sale más o menos en febrero Y bueno, es un juego RPG Está trayendo mucha expectativa Y que bueno, va a salir para Playstation 4 Y para la antigua generación de consolas Así que bueno, este agradecer La consola Play 4, pues todavía sigue con vida Eso sí, hay algunos juegos ya como el Horizon Forbidden West Que es su DLC nuevo Burning Shores, creo que se llama Va a pasar a ser exclusivo para Playstation 5 Los usuarios de Playstation 4, pues Tenemos que conformar Con solamente la versión básica de Forbidden West Bueno chicos, en el tercer punto de este video Vamos a hablar del rendimiento de la consola Sabemos que desde que salió Playstation 4 Ha habido mucho revuelo Ha habido mucho debate Mucha polémica Con el rendimiento de la consola Se calienta Hace mucho ruido Que no sé qué Bla 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 Y muchos usuarios se llevan mucho la contraria Ya que unos afirman que se calienta Y hace mucho ruido La otra parte comenta que la consola es al revés Es muy silenciosa Y no se recalienta mucho Como es en mi caso Yo tengo una Playstation 4 Slim Siempre lo he dicho Los que ven mis videos Que mi Playstation 4 Slim Nunca me ha dado problemas Incluso pues Para quien quiera Dejo el nombre del modelo En el comentario fijado Y en la descripción también Lo pondré Si no se me olvida Y la verdad que pues Nunca he tenido problemas De sobrecalentamiento Nunca se me ha apagado Ni en verano La verdad No miento Ni en verano se me ha apagado Aquí en España hace mucho calor Y el ruido Es verdad que incrementaba un poquito Pero no era excesivo O sea que Nada que quejarse por ahí Pero yo en mi caso Si tuviera que recomendarte elegir Pues una Playstation 4 Por el rendimiento Pues si Te recomendaría comprarte Pero Una Slim No una Fat Ya que estas Si que pueden tener Estos problemitas Además de ser algo Más lentas Que las Slim Y las Pro Aparte de que va a ser Un poco más complicado Encontrarlas Ya que claramente Los packs semi nuevos Que se venden en las tiendas Siempre suelen ser Slim O Pro Bueno chicos En el punto siguiente El punto Número 4 Habremos De las suscripciones Uy Uy con las suscripciones Madre mía Hay que decir que Todo no es color de rosa Hay partes negativas Como todo El punto negativo Pues De comprarse Y tener Una Playstation 4 Es que Bueno También de Playstation 5 No solamente de Play De Xbox Y los jugadores de Switch También tienen que pagar Para jugar Online Te explico un poco más Ira Mendega Te explico En Playstation Necesita ser miembro Del Playstation Plus Mínimo De la suscripción Esencial ¿Vale? Porque como sabemos Hay extra Y premio Así que para disfrutar Del online Necesitas tener Esta suscripción activa Para disfrutar Del multijugador De cualquier juego Como el FIFA Call of Duty GTA V O cualquier otro juego Y su precio De estas suscripciones Al año Son de 60 dólares Al año Aunque es verdad De que se puede conseguir Algo más barato Si se consigue saldo En páginas externas Como Instant Gaming Gamiro CD Case Y te saldría Un poco menos Te saldría por unos 50 euros O dólares La suscripción Anual Repito chicos Si estás interesado En comprar Una Playstation 4 Y eres un usuario Que te gusta jugar Mucho online Vas a tener que pasar Por caja Obligatoriamente Para jugar Tus juegos Online Espero que Te quede claro amigo Así que chicos Bueno Habiendo clara esto ¿Vale? Que es obligatorio Para todos Hablamos también De la parte 2 De estas suscripciones O si quieres Pues ya vemos Punto número 5 En el que se Hablamos del catálogo De las nuevas suscripciones Que salieron Este año Suscripciones como Playstation Plus Extra Playstation Plus Premium Que se parecen Un poquito No son iguales Al Game Pass De Xbox No te va a hacer Mucha gracia Decirte que Estas suscripciones En Playstation Son bastante caras Y están más dirigidas A jugadores Que tienen mucho más Tiempo libre Para jugar De que funcione Igual que el Game Pass Muchos juegos Para elegir Y descargar Mientras que seamos Miembros Y además Los precios De la suscripción De Playstation Plus Extra Serían 100 euros O dólares Al año Y la suscripción De Playstation Plus Premium De 120 dólares Al año No es cualquier cosa En este aspecto Pues yo no te lo recomiendo Mucho Ya que aquí En este punto Playstation Pierde con Por ejemplo Xbox Porque al menos En Game Pass Tenemos juegos El primer día De salida Y en el Playstation Plus Extra o Premium Raramente esto ocurre Ocurrió Con Strike En ese juego Digamos que Si Suscripción Pues nos dio El juego El primer día Que salió El juego Del gatito Y yo lo pude disfrutar Porque conseguí la prueba Tiene 7 días Y bueno En ese aspecto Digo que si Pero No va a ocurrir Mucho No se hagan ilusiones Además que Si hablamos también De nuevo servicio Playstation Y Stars No le llega Ni a la punta De los telones A Microsoft Rewards Es un tema Para extender Mucho más En el que Si ustedes quieren Pues le haría Un video Comparando Los dos servicios Y le digamos De las partes Positivas Y negativas De cada uno Pero ya Si ustedes quieren Dejen like En los comentarios Si quieren que haga Pues este video Pues nada más Chicos Entonces Habiendo resumido Todo Ya para acabar Ya para acabar Este videaco Ya que te desmenuzado Los factores Más importantes Para decidir Comprar pues Una Playstation 4 En el 2023 Ahora Te toca a ti Te toca a ti Decidir Con todos los puntos Que te he comentado Si es mejor Esperar O Quieres comprarte Una Playstation 4 En estas navidades Para ya tenerla Pues en el 2023 Sabiendo con Todo el catálogo De juegos Que ya tiene Y que va a venir Y Dejarte al lado La Playstation 5 Pero lo que te puedo asegurar Es que Si decides Comprarte Una Playstation 4 No te vas A arrepentir De eso Te lo aseguro Por la papada De Emilio Apueldo Así que chicos Darkers Espero que les haya gustado Este videito Ya saben que si quieren Pues que hagan Videos parecidos Videos similares Por ejemplo Hablando de Si vale la pena Comparse una Playstation 5 Para el 2023 Déjalo aquí En los comentarios Y apoya el video Como siempre Dejando tu pedazo de like Suscribiéndote Al canal Si eres nuevo Activando la campanilla Y nada más Un lenguotazo En la cara de Leopoldo Nos vemos En los próximos Videitos Chau chau